Muy bien, damas y caballeros, no saben, bueno, ya ven que no tenemos ni escenografía, hemos dicho, bueno, por qué no, tratemos de que esto parezca algo, tratando de homenajear esos programas que tanto nos gustaban cuando éramos chicos, es que vamos a recibir la presencia estelar de un grande, damas y caballeros, fuerte el aplauso para el señor Héctor Perry. Reverencias para él, bienvenido Héctor, ahora que no tenemos programa, probablemente tendremos contando chistes por ahí en el ómnibus, queremos que un profesional como vos nos juzgue, tenés unas paletas, el mejor, el mejor, porque decís un profesional y parece que fuera cualquiera, Por favor, estas son las paletas con las que vas a calificar, bueno, en fin, nuestros chistes, así que seguramente sería bueno que comenzara yo, ¿verdad? Si la cámara me puede tomar. Resulta que van un inglés y un español en un barco, ¿verdad? En el medio de la mar, con una gran tormenta, gran tormenta, gran tormenta. En un momento, tal es la tormenta, que el inglés cae al agua y empieza a gritar, ¡Help! 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 Se acerca al español y dice, coño, gel no tengo, pero si quieres te paso el champú. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Terrible! Bueno, bueno, pero estoy empezando, estoy empezando. Bueno, resulta que dos madres se encuentran la salida del cole, que una le dice a la otra, bueno, que tu hijo le sacó la lengua al mío, y la contestaba, bueno, esas son cosas de chicos, cosas de chicos, cosas de chicos, pero la lengua no aparece por ningún lado. Tengo uno buenísimo Es la andricina pero la corté 46 minutos La cuestión es así Es una mujer que va a llamar a una carnicería Llama a la carnicería que tiene el dueño y le dice Dígame, ¿tiene oreja de conejo? Pues sí, 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 tengo ¿Y tiene cabeza de cerdo? Sí, sí, tengo ¡Pero Dios mío, usted es un monstruo! Uno de abogados ¿En qué se diferencia un perro de un abogado? ¿En qué? En que el perro sí sabe cuándo dejar de correr una ambulancia Este es internacional, ¿eh? Un chiste de polacos De polacos, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Como este que resulta que hay una rata Caminando por la calle de la mano de un murciélago Y se encuentra con otra rata Y le dice Pero che, ¿qué feo es tu novio? ¿De qué importás a la dentista? Está llorando, Perry Excelente, excelente, excelente Es mío bueno, es mío bueno, Perry Dos pescadores se encuentran ¿Cómo te fue a hacer de pescar? Buenísimo, dice ¿Ah, sí? ¿Qué sacaste? Saqué una sirena ¿Y qué hiciste? La devolví al mar ¿Y por qué? ¿Y por dónde? ¡Bravo! 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 Por favor, Héctor Te queremos agradecer que estés acá Puedes hablar, ¿eh? Yo a ustedes Y a ustedes Y esto me hace recordar Hace 25 años Estaba el maestro Fras de allí Bueno, sí, nosotros tenemos esto, ¿no? Y hacíamos también los cuentos Así, alrededor de un piano Estaban un poco atrasados Perdón, perdón Pensábamos que necesitábamos Un motivo que van para adelante Pero, ¿cuántos? 25, 30 años Y la temática Tiene que ser más rápida Más burda Más No tanta inteligencia Tiene que ser más que la gente ¿A vos te parece que es un humor Demasiado inteligente El que se mostró Alrededor de este piano hoy? Sí Sí No, también tenemos mucho para pensar Claro, claro La gente no quiere pensar mucho No, sí, nos dimos cuenta rápidamente Hoy, ¿no? Pero bueno Y a ver, Perry ¿Qué nos contaría usted? Cortitos A ver Salgo de casa El amigo me dice Perry ¿A vos te gusta hacer el sexo de a tres? Digo, me encanta Si andamos a tu casa Que ya empezaron Que piensen un poquito también la gente Me llaman al canal Y pateo una lámpara Y sale al ladino Y dice Mirá, pedíme dos deseos Te los concedo Digo, bueno Dice ¿Te puedo hacer el miembro más grande De la República de Uruguay? O una buena memoria Y no sé qué elegí Perry Estamos muy Preocupados por lo que se verá Con nosotros De aquí en más Así que le vamos a tirarnos Titulares Unos diarios del futuro Y quiero que usted sea nuestro oráculo Y nos diga ¿Qué es lo más probable que suceda? Los puede ver en el plasma Querido Héctor Que es lo único que nos va quedando La cenografía Por ahora, ¿eh? Lo perdí que yo ya vengo El primer titular Dice lo siguiente ¿Usted imagina que va Y compra al diario mañana Y dice Los informantes vuelven el año que viene Con la conducción de Héctor Perry Y el segundo titular Que podría salir mañana Dice Los informantes vuelven el año que viene Con la conducción de Gustavo Escarlar Y haciendo algo muy parecido a esto Y el tercero dice Los informantes vuelven en 2047 Con la conducción del nieto de Ignacio Alcuri Este me gusta Este me gusta Este me gusta el tercero Sabes que hay un cariño acá, ¿no? Hay un cariño acá Héctor, yo juraría que tenía unos regalos para darte Ah, acá están, acá están, acá están Queremos darte, bueno, primero el cubo mágico De los informantes El más de magia Que pasamos toda la noche tratando de seguir Pero no pudimos Es el último Pero bueno, por eso se pelan los muchachos Y la taza de los informantes también Todo eso es para vos Y el agradecimiento de que hayas estado por acá Bueno, tratando de... En fin Enseñarnos un poco cómo se trata esto Es básicamente lo que vamos a estar haciendo De aquí en más Damas y caballeros Pido por favor un fuerte aplauso para el gran maestro Del humor nacional venerado por nosotros Muchísimas gracias por estar acá Y usted no se pierda, no se pierda El quinto y último y delicadísimo bloque de los informantes Ya venimos